Puro Tejano Puro Tejano Puro Tejano Cogen toditas las solteras mama Solo los ojos se pancha y no mas Música Quiero ponerle su jardín a pancha mamá Era de cera, de flores coloradas mamá Aunque se enojen solteras y casadas mamá Solo los ojos se panchan nombrados Y que se oiga la banda al estilo estrella Música Quiero ponerle su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores coloradas mamá Aunque se enojen solteras y casadas mamá Solo los ojos se panchan nombrados Música 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 Música